El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí Sé muy bien que todo amor significa esclavitud Perderé mi libertad por ganar a tu juventud No prefiero ser esclavo estando enamorado A ser libre como el viento y vivir sin tu amor Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí El dinero no me importa, tengo tu cariño Y podré decir a todos que ya tengo tu amor Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí